Galeas No importa Amar Amar No Las puedo Santortar Poco pan Mucho Trabajo Trabajo Como palos Sindang Dormir A Mหน Habажу Como palos Sindang Dormir Strabajo No Trabajo Siento que me vendan el asiento y que me resgaten de aquí. Siento que me vendan el asiento, que me vendan el asiento, que me vendan el asiento. Siento que me vendan el asiento, que me vendan el asiento, que me vendan el asiento. Siento que me vendan el asiento, que me vendan el asiento. Siento que me vendan el asiento, que me vendan el asiento. Siento 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 que me vendan el asiento.